¿Como quién, Vero? ¿Como quién está buenísimo? Como nuestro querido Jorge Ucán. Y Vero, ¿como quién? No lo sembré, ¿eh? Es contáneo, ¿va? Pues yo tengo un sembradito y de amigas. No saben qué gusto me da estar aquí con ustedes. Oiga, vamos a platicar porque ¿a poco no les gusta Fernando Colón? ¿Qué? ¿Soy colunguera de corazón? No, oiga, presidente del club de pan. Exactamente, es uno de los galanes favoritos de las telenovelas y con sentidos del público. Y aún más cuando se trata de las escenas llenas de pasión. Esas que son candentes con las que sabroseamos, babeamos. Así que bueno, vamos a repasar los momentos más sensuales de este guapo actor. Comenzamos esta lista nada más y nada menos que con pasión y sus candentes escenas al lado de la gran Susana González. ¿Lo recuerdan? Si no, vamos a recordar. ¡Ay, Jesucristo! ¡Más buen amor! ¡Lo necesito! ¡Sí, mi amor! Yo también lo necesito. ¡Muy amor! ¡Puro! ¡Sin condición! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Ya llegó Susana González y mira, hasta babió al recordar esas escenas. Más adelante va a estar Susana González con nosotros para platicar de Imperio de Mentiras. ¡Sí, esto es correcto! ¡Adelante, gloriosa Susana González! Y siguiendo con esta dupla, no podemos dejar fuera la desenfrenada de los personajes de Eladio y Julia, precisamente en Pasión y Poder. ¡Qué chulada! Nunca me voy a dar por vencido. Y de ayer estoy esperando por si te dan ganas de verme en la esquina del callejón, sentado frente a la puerta. ¿Te gusta así? Quiero que disfrutes tanto como yo. ¡Ay! ¡Eladio! 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 ¡Eladio no tiene nada! Ahí pudimos verlos en escenas muy subidas de tono que lograron hacernos creer que en verdad se amaban. ¿No lo creen? Vean esto. A ver. ¡Ándale! Fíjense nada más en Por qué el amor manda, la pareja romántica y apasionada formada por Fernando Colunga y Blanca Soto, no podían pasar mucho tiempo sin besarse, tanto que se dijo que entre ellos el amor había traspasado la pantalla chica. ¿Y verdad? ¿Y verdad? No importa la distancia, he dado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad. Contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama, de verdad. ¿A poco no recuerdas? Y mira, se te riza la piel. A Colunga, donde lo pongas a hacer eso, se ve bien. Oigan, y cerramos esta lista precisamente cuando decíamos que hablábamos de Lucero y Fernando Colunga en Soy tu dueña, escenas que podemos revivir en la exitosa retransmisión y en donde demostraron ser una de las parejas con mayor química en el set. De acuerdo. Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad. Y es que quien ha visto la telenovela en un principio como que se odiaba. Se odiaba. Por eso del odio al amor, hay un paso y a la cama y menos. Oigan, y recuerden que a partir del próximo lunes 9 de noviembre, Soy tu dueña cambia de horario a las 4.30 de la tarde, después, obviamente, del gran estreno de Quererlo Todo. Así que ahora va a ser de una hora, pero va a seguir igual de impactante. Así es. No nos lo perdemos para nada. Así que, Jorge, gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos con nuestras compañeras a ver qué nos tienen. ¡Gracias!